Hola, ¿qué tal? Raúl me había dicho que sí, que iba a haber bastante gente porque es Semana Santa y llevan una buena racha, es normal que haya mucha gente. Cuando dices que te dijo Raúl, ¿quiere decir que lo conoces? Sí, sí, sí. ¿Es amigo tuyo? Sí. ¿Tú quieres hacer amistad con ese islamador para conocer a Raúl? Ah, claro. Bueno, ¿cómo es Raúl como persona? Muy simpático, muy buen niño, me cae muy, muy bien. ¿Y deportero? Deportero para mí es el mejor, sin duda. Bueno, mejor que Casillas, por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sí. ¿Mejor que también? Yo tampoco soy del Real Madrid, por eso. ¿Qué es más guapo, Casillas o Raúl? Hombre, Raúl, por supuesto, es canario. ¿En qué se diferencia Raúl de Casillas? ¿En el físico? No, en la cartera. En la cartera. En la cartera. Pues en todo, prácticamente. Yo aparte que no soy del Madrid, soy de la Unión Deportiva, lógicamente me tiene que gustar un portero de la Unión Deportiva de mi tierra. Pues claro. Claro. ¿Y qué otro jugador más te gusta? Me gusta mucho Thierry, Tato también, que lleva una buena racha, está marcando bastante. Murillo también me gusta mucho. Son los tres que así, que me gustan. ¿Y qué tal? ¿Ves que las palmas se pueden enganchar este año al carro de subida a primera división? Si van, si siguen con este paso, yo creo, no lo dudo que sí. O como mucho jugar el playoff, pero sí. A ver si hay suerte. ¿Qué te parece la labor de Sergio Rivera? Me parece una labor extraordinaria. Sin duda espectacular. Está haciendo un trabajo increíble. Se implica, empatiza tanto con la afición como los jugadores. Es una persona que se implica mucho. Superarse a sí mismo y cada día ir a más. ¿El trabajador, Sergio? Sí, sí, sí. Es que en el trabajo se ven, los resultados es que se ven. A mí me parece una persona que se supera a sí mismo cada día. Y eso se ve tanto en el trabajo como en la vida diaria. Y el ejemplo es él. ¿Y en cuanto al encuentro del próximo día con el Guadalajara? Yo no puedo ir, pero yo creo que está ganado. Ya el Guadalajara va un poquillo mal. Yo creo que... Que podemos ganar. Sí, sin duda. ¿Esa confianza no puede ser peligrosa? Yo creo que no. Yo creo que hay que ir confiado y eso hace que se luche más. A por el saco de goles, ¿no? Exacto. Gracias. Gracias.